Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, hoy os traigo aquí un vídeo guía de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo una guía e-build, en este caso para Razor. En este vídeo voy a estar comentando muchas cosas distintas sobre, bueno, pues cuáles son los artefactos del personaje, qué armas equiparle, cuál es su rol en un equipo, cuáles son sus habilidades, constelaciones, un poco esas cosas. Tenéis abajo en la línea temporal del vídeo YouTube todos los aspectos que voy a tocar por si queréis saltar alguno u otro punto y dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo deciros que tenéis la página web Instagaming donde os podéis comprar juegos, sobre todo de PC pero también de otras plataformas muy rebajados. Si compráis con mi enlace que os dejo abajo en la descripción yo me llevo un porcentaje de las compras que hagáis así que es una gran manera de ahorraros dinero y apoyarme a mí en el canal. Muchas gracias a los que lo habéis hecho hasta ahora y dicho esto vamos a empezar ahora sí con la guía e-build para Razor. Lo primero de todo, ¿cómo conseguirlo? Pues te puedes salir en cualquiera de los gachapones que tenemos hasta ahora, que hay en los tres, aunque en todos sale con baja probabilidad. Pero también decir que lo podéis conseguir en la tienda de gangas de Paimon donde la tenemos. Si nos venimos aquí a la tienda tenemos aquí las gangas de Paimon y podemos canjear brillos estelares por un cromo de Razor. Así es como yo lo conseguí, ¿vale? Quedan nueve días para que se reinicie esta tienda y básicamente los brillos estelares estos los conseguimos, nos los sueltan cuando, digamos, obtenemos un personaje de cinco estrellas o un arma de cinco estrellas o cuando nos sale un personaje repetido también nos dan brillos estelares. Pues si tenéis 34 de estos, si habéis acumulado 34, podéis conseguir aquí a Razor. Bien, en cuanto a las habilidades de Razor tenemos su combo de ataque normales, sería este de aquí, su ataque cargado, que sería este de aquí, que al final acaba con este spin y que consume energía, como no. Su habilidad de R2 normal sería esta de aquí y tiene un cooldown de cinco segundos o alguna cosa así, un cooldown muy bajo. Cada vez que golpeamos con esta habilidad generamos un orbe morado a nuestro alrededor que nos aumenta pasivamente la recarga de energía y podemos acumular hasta tres de estos orbes. Esta habilidad también la podemos lanzar cargada, en cuyo caso haremos como mucho daño en área electro, haremos más daño con esta habilidad y adicionalmente si tenemos contra más orbes tengamos alrededor de Razor al utilizar esta habilidad, los consumiremos todos, pero generaremos energía elemental de Razor para cargar su ultimate. En cuanto a tu ultimate, cuando lo apretas, haces daño electro en área y sumoneas a un lobo encima tuyo que va a atacar en conjunto con tus ataques, haciendo daño extra electro y adicionalmente aumenta tu velocidad de ataque. Sin embargo, durante este ultimate no puedes hacer ataques cargados. También obtienes un 80% de resistencia al daño eléctrico y esta habilidad dura unos 15 segundos más o menos. Dura mucho rato y si quitas a Razor mientras tienes esta habilidad activa, el ultimate se termina directamente aunque recuperas un poquillo de energía, no sé si 10 de energía o alguna cosa así. Este ultimate cuesta 80 de energía, cosa que es bastante, pero como Razor, gracias a sus orbes, recarga más energía pasivamente, puedes quemar sus orbes utilizando tu habilidad normal cargada para chupar energía y todo eso, es un ultimate que vamos a tener muy a menudo. Os lo voy a enseñar aquí de nuevo para que lo entendáis, cuando aprieta el triángulo hago daño en área y se me pone el lobo encima, entonces con mis ataques normal el lobo ataca. Puedo hacer mi habilidad obviamente, pero no puedo hacer ataques cargados, la habilidad cargada sí que la puedo hacer, por eso sí quiero. Adicionalmente, algo que es muy importante es la velocidad de ataque, pasas a tener un tío que golpea súper rápido, cosa que se nota muchísimo, fijaos ahora qué diferencias en el lobo. Bien, vamos a ver sus talentos pasivos, el primero de todo, que lo desbloqueamos en rango de ascensión 1, es despertar y lo que hace es reducir el cooldown de garra y trueno, es decir, nuestra habilidad normal en un 18%, cosa que está bien. Pero lo más interesante es que al lanzar colmillo de relámpago, es decir, nuestro ultimate, reseteamos automáticamente el cooldown de garra y trueno. Entonces, en este caso, ¿cómo queremos jugar? Pues si sabemos que vamos a lanzar el ultimate de aquí poco, podemos utilizar garra y trueno, que sería nuestra habilidad normal, lanzamos después el ultimate y después volvemos a lanzar garra y trueno, porque sabemos que se nos resetea justo el cooldown al usar el ultimate y a partir de ahí nos ponemos a hacer ataques normales para pegarle al enemigo. La siguiente habilidad que desbloqueamos en rango de ascensión 4 es Hambre, que lo que hace es que cuando tienes energía por debajo del 50%, recargas un 30% más de energía, cosa que ayuda todavía más a que tengas tu ultimate más a menudo, que cuesta 80 de energía, pero aún así todo esto ayuda a que puedas cargarlo todavía más rápido. Finalmente, el último, Velocidad de Lobo, es muy interesante, es uno de los mejores talentos pasivos del juego, porque disminuye el consumo de aguante de todos los miembros del equipo al sprintar en un 20%. Esto, por motivos obvios, es súper valioso de cara a explorar el mundo, porque te cansas menos explorando tú o cualquier miembro, pero es que también es útil en combate, porque en combate a veces estás sprintando, con lo cual reduces el consumo de aguante en un 20%, así que te cansarás menos, cosa que se agradece mucho. Bien, vamos a por las constelaciones. Las constelaciones de Razor son bastante buenas, es un personaje que es bueno, para ser un personaje intermedio es bueno, es un buen carry, es uno de los pocos carries del juego, luego entraré en su rol, vale, explicaroslo, pero es que sus constelaciones aparte están bastante bien. La primera de todas, Naturaleza del Lobo, lo que hace es que cada vez que recoges un orbe o partícula elemental, aumenta el daño de Razor un 10% durante 8 segundos. Esto está genial porque Razor, su habilidad, la habilidad normal cooldown es muy bajo, cada vez que usas una habilidad elemental generas orbes y partículas elementales, con lo cual es que prácticamente vas a tener todo el rato un 10% de daño extra mientras tengas a Razor en el campo de batalla. Represión. Tienes una probabilidad crítica de más 10% contra enemigos por debajo del 30% de vida. De nuevo está muy bien, más crítico contra enemigos bajos de vida. Muy útil contra bosses, cuando de golpe se quedan a baja vida, estos que aguantan mucho pues les vas pegando y les vas haciendo más críticos, así que genial. Alma de la bestia lo que hace es aumentar tu ultimate en más 3 niveles, cosa que está muy bien. Mordisco lo que hace es que cuando utilizas garra y trueno reduces la defensa de los oponentes en un 15% durante 7 segundos. La defensa es universal, o sea, a daño físico y a todos los elementos, cosa que es genial porque les vas a hacer más daño. Garras afiladas te aumenta garra y trueno en más 3. Finalmente, en Lupus Fulguris lo que hace es que cada 10 segundos la espada de Razor se carga, ¿vale? La espada de Razor de golpe se carga y cuando haces un ataque normal con la espada cargada, le cae un rayo al enemigo que le hace un 100% del daño de ataque de Razor como daño electro. Adicionalmente, cuando no estás bajo los efectos de tu ultimate, colmillos de lámpago, ese rayo al golpear te genera una insignia electro. Lo que significa que vas a recargar más energía, que luego puedes utilizar carga y trueno con tu ataque cargado o tu ultimate para chupar más energía, lo cual te va a permitir cargar antes tu ultimate. Bien, vamos a hablar ahora del rol de Razor y cómo jugarlo porque es un personaje que tiene su truquillo a la hora de jugarlo bien y sus mecánicas. Para empezar, Razor es un carry, ¿vale? Es un carry. Es un personaje con el que haces ataques normales para hacer la mayoría de tu daño. Y cuando los otros tienen sus habilidades en cooldown, pues estás utilizando a Razor para hacer daño mientras las habilidades del resto están en cooldown. Es un personaje de electro, pero como haces muchos ataques normales y tu ultimate te mete más velocidad de ataque y tus habilidades elementales solo golpeas una vez, en vez de darte daño electro constante o alguna cosa así, solo golpean de vez en cuando, pues digamos que haces mucho daño físico. Con lo cual, aunque sea un personaje de electro, es un personaje que la mayoría de su daño va a acabar siendo físico y por lo tanto eso le permite ser adaptable a muchos tipos de enemigos. Cuando juegas con Diluc, por ejemplo, es un carry muy basado en fuego y si te encuentras enemigos inmunes al fuego o resistentes puede ser un problema. Razor en este aspecto es mucho más adaptable porque su daño es físico. A veces también te encuentras enemigos que son muy resistentes al daño físico, pero Razor es un poco más adaptable, por así decirlo. Entonces, una particularidad de Razor es que mientras tienes, cuando activas el ultimate, dura 15 segundos y durante esos 15 segundos haces daño extra de rayo y tienes mucha más velocidad de ataque, cosa que te hace ser un maquinote de pegar súper rápido y súper fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que si terminas ese ultimate antes de tiempo, pues ahí se acaba el ultimate, ¿vale? Y solo te regenera 10 de energía a cambio. Y luego si vuelves a poner a Razor ya no tienes el ultimate activo. Esto tiene un lado negativo, por otro lado a ese ultimate tan poderoso, que es que no puedes estar, yo que sé, lanzas el ultimate de Razor, atacas un poco, cambias de personaje, lanzas sus habilidades, vuelves a Razor y sigues atacando. No, esto no puedes hacerlo porque el ultimate se atacaba. Entonces lo que quieres hacer es, si ves que vas a tener preparado el ultimate de Razor, pues lanzas todas las habilidades de tus compañeros de equipo para dejarlas en cooldown, te metes con Razor, utilizas el ultimate y te estás solamente con Razor pegando hasta que el ultimate se te acabe o hasta que le falte un segundo o alguna cosa así para acabarlo antes de tiempo y chupar 10 de energía por haberlo acabado antes de tiempo. Esto, por ejemplo, hace que te beneficies de compañeros con habilidades poderosas, pero con cooldowns largos, porque de ese modo no estarás perdiendo eficiencia mientras Razor está haciendo su ultimate. También recuerda que cuando desbloquees el primer talento de nivel de ascensión 1, esto es cuando aumentes el nivel 20 para tu personaje, digamos que tu ultimate resetea el cooldown de tu habilidad normal, con lo que antes de lanzar el ultimate asegúrate de lanzar tu habilidad normal, luego lanzas el ultimate y luego vuelves a lanzar tu habilidad normal porque se te habrá reseteado el cooldown. Algo importante es que aprendas a manejar tus insignias. Tus insignias son estos orbes morados que te he dicho que se te pone uno alrededor tuyo cada vez que utilizas tu habilidad normal con Razor. Esos orbes después utilizas tu habilidad normal cargada. Por cada orbe que tengas vas a chupar inmediatamente más energía elemental cargando rápidamente tu ultimate. Con lo que si de golpe ves que no le queda mucho para tu ultimate, pues utiliza tu habilidad normal cargada para chupar energía inmediatamente y que se te cargue inmediatamente tu ultimate. En ese momento utilizas tu ultimate y al utilizar tu ultimate se te ha vuelto a resetear el cooldown de tu habilidad normal. Entonces vuelves a utilizar tu habilidad normal y sigues pegando golpes con tu ultimate activo esta vez. Eso sí, si tienes insignias alrededor de Razor pero ya tienes el ultimate preparado, utiliza tu habilidad normal sin cargar para no consumir esos orbes. Y después, como la tendrás en cooldown, utilizas el ultimate de Razor y al utilizar el ultimate de Razor también consumes todos los orbes para recargar inmediatamente energía. Con lo cual después, antes se te volverá a cargar tu ultimate porque habrás utilizado tu ultimate teniendo insignias alrededor tuyo. Con lo que recuerda, si tienes insignias a tu alrededor, cuando utilices tu ultimate o tu habilidad cargada, cualquiera de los dos, consumes esos orbes para generar energía elemental. Con lo cual sería un desperdicio, si tienes el ultimate ya preparado, sería un desperdicio utilizar tu habilidad normal cargada y consumir esas insignias porque como ya tienes el ultimate preparado, no estarás chupando nada de energía elemental. Haz tu habilidad normal sin cargar para después utilizar el ultimate y ahí sí, consumir esas insignias para chupar energía elemental y que después inmediatamente tu ultimate esté un poco más cargado. Bien, Razor es un personaje con el que vas a hacer muchos ataques normales y por lo tanto es importante que sepas hacer ataques normales y utilizar un carry con eficiencia. Te voy a contar aquí unos conceptos que te van a servir para cualquier carry pero que son especialmente importantes con Razor. Tú sabes que Razor tiene un combo de 4 ataques. Pues bien, el tercer y cuarto ataque, sobre todo el cuarto, hace más daño que el primero y el segundo. Con lo cual, siempre que puedas, quieres terminar la secuencia de ataques. No hagas, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siempre intenta hacer la secuencia de 4 ataques porque el tercero y el cuarto hacen más daño que el primero y el segundo. Con lo que, si de golpe ves, por ejemplo, que después del segundo ataque tienes la habilidad normal preparada, no la utilices. Espérate un momento. Voy a esperar el cooldown. Espérate un momento, hace hasta el cuarto ataque y después utilizas la habilidad normal. Con lo cual, siempre quieres estar asegurándote de utilizar el tercer y cuarto ataque a menos de que eso te ponga en peligro y necesites esquivar para esquivar el ataque de un monstruo. Entonces, algunas cosillas. Esquivando, reseteas antes el combo de ataques. Si yo simplemente spameo ataque, fijaos cuánto tardo después de esto. ¿Veis cómo tardo después del cuarto ataque? Uy, no puedo atacar. Esquiva. Aprovecha aquí y esquiva. Fíjate cómo puedo resetear antes el combo. Cuarto ataque, esquivo, me pongo a pegar. Y esto es mucho más rápido. Con lo cual, es así como quieres estar atacando para optimizar tu DPS. Adicionalmente, cuando tengas el cooldown de tu habilidad normal, también puedes resetear antes tu combo utilizando a tu habilidad normal. Fíjate qué rápido sale la habilidad normal después del último ataque. Con lo cual, así no estás perdiendo DPS. Eso sí, después de la habilidad normal, quieres también esquivar. Porque si no esquivas e intentas atacar normal, fíjate cómo tarda en iniciar el combo. Con lo que, después de utilizar tu habilidad normal, también quieres esquivar para iniciar antes tu secuencia de ataques. Entonces, una manera óptima de jugar sería hacer tus 4 ataques. Habilidad normal, esquivar, 4 ataques. Aquí todavía no tendrás el cooldown, así que esquivas, 4 ataques. Oh, mira, ya tengo el cooldown. Perfecto. Me espero al cuarto ataque, ataco, esquivo y sigo atacando. Esta es la manera de optimizar. Siempre recorta tu combo de ataques esquivando o con tu habilidad de garra. Es así como quieres hacer el DPS óptimo. Bien, algunos consejos sobre la composición de equipo con Razor. Voy a entrar en esta guía, en este asunto, porque es importante para Razor una buena composición de equipo, ¿vale? Y uno de los primeros consejos que os puedo dar es que os va a ser muy útil con un personaje de hielo, como por ejemplo Chongyun o como por ejemplo Kiki. ¿Por qué? Porque el daño de hielo, si ponemos a Razor, por ejemplo, con esta habilidad de Kiki que va haciendo daño de hielo de vez en cuando, cuando tú haces hielo y luego haces rayo, cuando golpeas con hielo y rayo, generas el efecto superconductor. Superconductor lo que hace, antes reducía la defensa de los enemigos en un 30%, pero esto lo cambiaron. Ahora reduce la defensa física de los enemigos en un 50%, durante unos 8 segundos más o menos. Con lo cual, como Razor hace mucho daño físico, vas a estar haciéndoles más daño. Con lo cual, conjuntarlo con un personaje de hielo es muy útil. Por cierto, un detalle es que Razor, a medida que le desbloquees aumentos de nivel, si os fijáis, aparte de ganar vida base, defensa base y ataque básico, la habilidad que gana es bono daño físico. Esto significa que con sus ataques normales, el daño físico aumenta. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque daño físico son tus ataques normales, ¿vale? Tu ataque físico, esto es daño físico, ¿vale? Pero si yo ahora meto, por ejemplo, la habilidad de Chongyun, que me pone daño hielo en el arma, y yo ataco normal con Razor, sus ataques ahora son de hielo. Y como son de hielo, ya no estoy aprovechando ese bono daño físico, con lo que atacando con hielo, voy a hacer menos daño que haciendo ataques sin hielo. Sin hielo haría menos daño, porque cuando tengo el hielo puesto, es útil tener el hielo puesto, porque luego puedes hacer combos elementales, por ejemplo, con tu habilidad de agarra, pero al tener el hielo puesto, estoy haciendo menos daño con mis ataques normales, porque no estoy aprovechando el bono daño físico inherente que tiene Razor. Bien, vamos a por su elección de armas. La mejor de todas, obviamente, es Lápida del Lobo, que es la mejor gran espada del juego. De hecho, ahora mismo la podéis conseguir. Es un arma de 5 estrellas que podéis conseguir en este gachapon de armas, si os sale como arma de 5 estrellas, ¿vale? Es esta espada roja que estáis viendo. Básicamente te da mucho daño extra, ¿vale? Muchísimo. Es buenísima. Otras armas alternativas que aquí os propongo es, por ejemplo, el prototipo Aminus, que os lo podéis hacer directamente en la forja. Bastante sencillo hacérselo. Si no, también tenéis, por ejemplo, la espada del pase de batalla, la Claymore esta también es bastante buena para él, que si no recibes daño, acabas haciendo tú más daño. O si no, si queréis una de 3 estrellas, por el motivo que sea, no os podéis hacer prototipo Aminus y no os ha tocado ninguna otra buena de 4 estrellas, pues, por ejemplo, el garrote ese, que toca muchas veces de 3 estrellas, que haces daño en área con tus ataques, pues también es una buena opción para Razor. En cuanto a los artefactos, os voy a recomendar dos sets. Os recomiendo siempre ir en lo que os ponéis en los artefactos con ataque, excepto la copa, que si encontráis una que os dé bono de daño físico, pues mejor, porque el daño de Razor casi todo el que hace es físico, así que una copa de bono de daño físico puede ser muy buena. Pero aparte de eso, básicamente que os dé ataque, ataque porcentaje, excepto la pluma que os da ataque base y la flor que os da vida, esto es inevitable. Como sets de artefacto, inicialmente vamos a ir con el set del Artista Marcial, básicamente dos piezas, lo que hace es que estos ataques normales y cargados tengan más 15% de daño. Solo vamos a hacer ataques normales con Razor, no vamos a hacer ataques cargados, pero bueno, o sea, más 15% de ataque normal. Y aparte, después de utilizar una habilidad elemental, durante 8 segundos tienes ataque normal y cargado más 25%. Razor, como tiene un cooldown cortísimo en su habilidad elemental, pues vas a estar gozando de este buffo de daño del 25% durante 8 segundos casi de manera permanente. Con lo cual al final tienes un 40% de daño extra en tus ataques normales prácticamente todo el rato. Sin embargo, el mejor set para él es el set del Gladiador. Aquí cometí un error, hice un día un vídeo, bueno, no lo he cometido yo, lo han cometido los de mi joyo, por la traducción al español. Básicamente hice un vídeo hablando de cuáles eran los mejores sets de artefactos. Y el set del Gladiador es uno de los mejores sets de artefactos para carries que utilicen espada, claymore o lanza. Bien, yo dije que para Razor podía ser mejor que el set del Gladiador, incluso el set del Artista Marcial, porque os da más 40% en total al final del día en tus ataques normales. Mientras que el set del Gladiador te da más 18% de ataque. Daño de tus ataques normales es mejor que daño de ataque, porque ataque afecta al daño de ataque de tu ataque básico de espada, más el ataque básico de Razor, sin contarle luego porcentajes de artefactos ni cosas así. Mientras que el daño de tus ataques normales se suma al ataque final contando todos los artefactos. Con lo cual al final, daño de ataques normales solo afecta a tus ataques normales y no a las habilidades, mientras que ataque afecta ataques normales y habilidades. Pero el buffo de daño que te da ataques normales es superior. Con lo cual, si vas con un personaje que hace muchos ataques normales, acaba siendo mejor daño de ataque normal que daño de ataque en sí. ¿Qué es lo que pasa? Este set de 4 piezas, la traducción en castellano está mal. Nos pone que 4 piezas aumenta el daño de ataque básico en un 35%. Ataque básico sería ataque también, porque si tú te fijas, si tú te vas a tu arma, ¿qué pone aquí? Ataque básico 388. Si tú te vas a los atributos de Razor, te pone ataque básico 568. Con lo cual, el ataque básico tendría que ser el ataque de tu arma más el ataque de Razor. Con lo cual, tienes un 35% más de ataque básico. Es decir, sin contar después los porcentajes que te dan los artefactos y estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? La traducción está mal. En verdad no es ataque básico más 35%, es ataques normales más 35%. Las traducciones en castellano de mi joyo están hechas con mi hoyo. ¿Vale? Con mi hoyo ya sabéis dónde. Están hechas fatal. Hay muchísimas traducciones al castellano fatal hechas en los sets de artefacto. Y esta es una de ellas que confunde completamente el set del gladiador. Al final del día, ¿qué es lo que pasa? El set del artista marcial nos acaba dando, en total, más 40% de daño con ataques normales. El set del gladiador ya nos da más 35%, es decir, un 5% menos al utilizar Claymore. Pero es que aparte nos da más 18% de ataque. Con lo cual, al final del día, el set del gladiador es mejor. Es el mejor set para Razor y para cualquier carry de ataques normales, básicamente. Y pues chicos, hasta aquí la guía y build. Si el vídeo os ha gustado y os ha sido útil, os pediré Clay es un buen licaso. Y ya nos vemos en futuro contenido. Cuídense mucho, que tengan un fantástico día y nos vemos la próxima. ¡Hala! ¡Hasta luego!